En mi vuelva por la ría, una copla que se baña En mi vuelva por la ría, una copla que se baña En mi vuelva por la ría, una copla que se baña Una copla que se baña, una barca de ilusiones De Isla, Matalacanía, Estorera y Colombina Una perna azul de España Es guitarra y amarguiente, mi mostrador de taberna Donde Zongango ha nacido, en mi vuelva una plegaria El marisma y el rocío